La delegada federal de Economía, Beatriz Rodríguez Casasnovas, aseguró que a seis meses del plantón magisterial no se tienen datos de cuál ha sido el impacto tanto en comerciantes establecidos del Zócalo de la ciudad, así como cuántos trabajadores han sido despedidos de los restaurantes que se encuentran ubicados en los portales. En entrevista, la delegada federal lamentó que el centro histórico se encuentre secuestrado por un grupo de maestros y maestras, y que esto esté provocando un impacto en la economía de la ciudad, ya que aseguró que la mayoría de los capitalinos viven del turismo. Rodríguez Casasnovas detalló que la economía oaxaqueña no ha crecido como lo que se esperaba, ya que en este 2014 alcanzó un 2.4% del 3% que se estimaba. Confió que para el 2015 se vean los resultados que tanto necesita la entidad, en beneficio de los más de 3 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños. Aseguró que para este 2015 en Oaxaca será un año importante, ya que se espera la culminación de la autopista a la costa y al Istmo, lo que permitirá mayor derrama económica, sin embargo queda pendiente la permanencia del plantón, ya que señaló que no hay fecha para su retiro. En cuestión de aplicación de recursos del gobierno federal hay un gran interés por Oaxaca y sin duda, créeme que como delegada federal de economía hemos hecho un recorrido intenso para reactivar la economía y en muchos de los casos pues sumándonos con el gobierno del estado y con los municipios para poder bajar recursos y aplicarlos a los micro, pequeños y medianos empresarios. Pues en el centro histórico lo primero que se necesitaría es levantar el plantón, mientras uno levanta el plantón y si el plantón se va a ir hasta el mes de marzo, pues no podemos estimar un daño, podemos estimar un daño de aquí a marzo, a lo mejor con cierre de negocios, con personal que se ha tenido que despedir, porque finalmente no te quitan el tema de que tú sigas pagando el seguro social, y todos sabemos que el pago del seguro social te lo puede posponer pero no te lo va a quitar, y eso lo sé de muy buena fuente, que te lo puede ir pagando a plazos pero no te lo vas a quitar, entonces pues qué hace el empresario ir despidiendo gente porque finalmente llega un momento que no te alcanza para poder pagar tu planta laboral y esa es la parte más triste. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.